Finalizada la convocatoria especial 2012 para los programas de formación titulada con modalidad virtual o a distancia y para garantizar que se realice un óptimo proceso de ingreso a estos programas, los aprendices presentarán una prueba llamada Prueba Fase 1, la cual se realiza desde cualquier lugar con conexión a Internet y es de carácter eliminatoria y clasificatoria. Los aspirantes serán citados así, documentos que terminan en 0 y 1, 1 de octubre. 2 y 3, 2 de octubre 4 y 5, 3 de octubre 6 y 7, 4 de octubre 8 y 9, 5 de octubre Reprogramaciones, pruebas web y extemporáneos 0, 1, 2, 3 y 4, 6 de octubre 5, 6, 7, 8 y 9, 8 de octubre Deberás consultar el aplicativo Sofía Plus ingresando con tu usuario y escogiendo el ítem Selección y la opción Consultar Citación Pruebas Fase 1. Si eres un aspirante en condición de discapacidad física, deberás informarlo en el registro para así prever el alistamiento de los recursos y medios pertinentes. Para más información, ingresa en nuestro sitio web www.cena.edu.co CENA de clase mundial